La historia continúa con flashback de hace 8 años enseñándonos como conoció Rina a las adolescentes que acabaron con ella. Rina decidió comprarse una cuchilla de afitar para los vellos de sus piernas, ya que en los vestuarios todas se metían con ellas. Allí en la tienda fue cuando conoció a Josephine que la invitó a una fiesta con la intención de hacerla partícipe de su pandilla de malotas. Además ahí conoció a Dusty que luego veremos que la consideraba una amiga de verdad e incluso es la única que siente y se lamenta por todo lo que ha ocurrido en el presente con Rina. En la actualidad vemos como la policía deja libres a todos los adolescentes, tras tener las pruebas de que Rina sigue con vida. Rebecca tras llevarse a Josephine de comisaría decide invitarle a cenar para seguir reforzando ese vínculo con ella. Le pide que le cuente ese secreto ya que al final no se lo contó, pero Josephine le dice que se lo contará a cambio de ser la protagonista de su novela y que ojo, la lleve con ella a Nueva York. Rebecca acepta, la verdad que le está mintiendo en toda su cara ya que bueno lo único que quiere es que confíe en ella para poder sacarle toda la información posible. Y bueno, y para poder hacer un librito bastante guapo, a la noche Rebecca recibe la visita de Khan. Se ha enterado que su amiga volvió, bueno su ex amiga mejor dicho, volvió a Victoria y quiere advertirle de que no hable ni se acerque a Josephine. Rebecca y Khan tienen rencillas del pasado, puede ser que tenga que ver con Gabe, el hermano de Rebecca, que murió cuando eran adolescentes. Puede que las dos estén ocultando algo que ocurrió en aquel tiempo y de ahí, bueno, a que se distanciasen y que no hablen. A la mañana siguiente, el padre le dice a Rebecca que a él Khan le gustaba, pero bueno, Rebecca le comenta que siguen mosqueadas la una con la otra. Más tarde, Rebecca va a buscar a Josephine y junto con Dusty se van al puente donde ocurrió todo. Aquí Josephine, con una chulería y prepotencia impresionante, le cuenta a Rebecca todo lo que sucedió. Diciéndole que entre todos acorralaron a Rina y que ésta le apagó su cigarrillo en la frente de la joven. Y bueno, y que entre todos los adolescentes le dieron una paliza de locos, incluida a Dusty, que le dio un golpe que la terminó dejando inconsciente. Todos los adolescentes se fueron y Rina se levantó y huyó como pudo la pobre en busca de un autobús que la llevase a casa. Pero es cuando Josephine le estaba esperando para sorprenderla por detrás y tirarla por el barranco, cayendo al agua y terminar ahogándose. Todo esto pilla por sorpresa a Dusty, que no lo sabía. Pensaba que Rina esa noche, bueno, huyó sin más. De hecho, cada dos por tres está llamando a casa de los Birk esperando que le respondiese Rina. Pero al oír a su madre, bueno, está colgada. Por lo que Dusty necesita tomar aire y se va dejando a solas a Rebecca y Josephine. La escritora, la verdad, que está bastante asustada por Josephine, pero le deja que la lleve a su casa. Solo que en vez de llevarla a su casa, le lleva a una fiesta e incluso medio que la obliga a entrar. Ya que le repite en varias ocasiones que, oye, tú no vas a chivarte, ¿verdad? Por lo que Rebecca sigue aumentando ese vínculo con la joven y entra a la fiesta. Rebecca no sabe cómo salir de dónde se está metiendo. Por lo que va a una de las habitaciones de la casa y llama a la policía. Pero Khan no está disponible. Y es que resulta que por la tarde encontraron el cuerpo sin vida de Rina en la orilla del mar. Ella, al ir hasta allí, le dijo al padre, bueno, al jefe de la comisaría, que la culpable de todo este crimen era Josephine, que presuntamente Dusty se lo había contado. Ya que unos minutos antes, Khan estaba con Dusty interrogándole por las llamadas a la familia Birk. Y terminó confesando. Por lo que el jefe de la policía va a casa de los Birk para avisarles de que ya encontraron el cuerpo sin vida de su hija. Mientras que Khan va a buscar a Josephine. Mientras tanto, en la fiesta, todos ven en las noticias que encontraron el cadáver de Rina ante la atónita mirada de todos los adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!